Tú eres mi ala que siempre he buscado Me dijo un día y yo sonrió satisfecha Y confiada en que lo nuestro es la verdad Y confiada en que lo nuestro es la verdad Sus ojos decían para siempre ese día Hasta que un día ese día llegó Lo dicho a lo va comiendo lento el sol Cerca del mar embarcan a eternidad Que nunca habrá nada que nos separe Siempre estás a mi lado Que nunca habrá nada que nos separe Acaso será para siempre es olvidado Me dijo un día solo escucho yo Lo dicho a lo va comiendo lento el sol Cerca del mar embarcan a eternidad Porque tus amores perros me van a matar Sin haberme dado la felicidad Tus amores perros me van a matar Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Y tus amores perros me van a matar Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Y tus amores perros me van a matar Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Sin haberme dado siquiera un poco de felicidad Gracias.